El pavo nos quedó de lujo, pero vamos a dar una tragada, quedó bien buena, manitas, manitas para arriba, felices, fiestas, nos quedamos de lucha, gracias, ay que bonito se ve, está bien bueno, y aparte de que se ve, está bien rico, un abrazo a todos, gracias. Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal, vamos a comenzar la preparación de nuestro pavo para navidad y vamos a iniciar preparando las menudencias, son las que traen el pavo en el buche y en la pancita, es el pescuezo, la molleja, el pescuezo y el hígado, pero primero vamos a cocinar la molleja y el pescuezo y se va a cocinar con una rama de tomillo, dos hojitas de laurel chiquititas, un ajo grande, un cuarterón de cebolla y sal de cocina al gusto, ya tengo hirviendo aquí agua y vamos a iniciar por ahí, aquí vamos a utilizar también, este caldo lo vamos a utilizar para integrar otros ingredientes más tarde, su sal y todo y vamos a tener cocinando eso por unos 25 minutos a calor alto, lo vamos a dejar ahí, para que nuestro pavo salga jugoso y bien hidratado, lo vamos a bañar con esta preparación que son 100 gramos de mantequilla, son dos cucharadas de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo, sal de mesa y un cuarto de cucharadita de pimienta blanca, esta mantequilla la vamos a integrar con estos ingredientes así, la vamos a mezclar muy bien, esto se lo voy a poner con reserva, vamos a mezclar, vamos a probar y vemos si eso es suficiente de sal, la mezclamos bien, aquí está la tía Clau, me está echando la manopla, hola, hola, a ver la manopla, la tía Clau se va a encargar de mezclar eso y esa vamos a reservarla, nuestro pavo pesa alrededor de dos kilos y medio, tres kilos, miren amigos, ya tiene media hora para el pescuezo y la molleja cocinándose, como ya casi está, es momento de ponerle el hígado y ya tenemos bien lavado, ahora se lo ponemos, 20 minutos adicionales al que ya tenía, cuando termine de cocinarse esa parte de las menudencias, lo sacamos y lo picamos todo, lo deshebramos y ese caldito lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar, bien amigos, para el relleno de nuestro pavo, para comenzar necesitamos las menudencias ya cocidas y picadas de esta forma, aquí son tres ramas de apio, son 150 gramos de mantequilla, un cuarto de ciruela pasa sin hueso picada, una cebolla mediana picada, un cuarto de nuez picada, dos manzanas de este tipo picadas que ya están aquí, sal de cocina la necesaria, media cucharadita de tomillo, una cucharadita de romero molido, caldo de pollo o caldo de las menudencias que cocinamos colado y ya está listo, tenemos ya una sartén bien caliente en la estufa y ahí vamos a comenzar por poner primero la mantequilla, siempre al mejor cazador se le va la liebre amigos, este es un bolillo desmenuzado, hace dos días atrás, ese también verán como lo vamos a preparar ahora, cuando nuestra mantequilla esté deshecha, iniciamos por poner la cebolla, el apio, la manzana, le vamos a agregar los condimentos, este es el romero, el tomillo, la sal, vamos a sazonar al final, integramos todo, le vamos a agregar las menudencias picadas, la ciruela pasa, todo lo integramos ahí, también la nuez y vamos a estar integrando todo con cuidado, vamos a tenerlo ahí un buen rato, moviendo de vez en cuando, si pudieran oler, queda riquísimo esto, ¿verdad Clau? si, huele bien rico, vamos ahora a la parte de nuestro pavo, mientras está cocinándose esta parte, vamos con la estrella del momento, el pan y el caldo de pollo en un momento lo vamos a utilizar, miren amigos, esta es la estrella del momento, tiene una postura sugestiva así, tiene una postura media, media sugerida, este pavo hay que secarlo súper bien con unas toallas de papel, hay que secarlo lo mejor que se pueda, porque lo vamos a preparar ahora, y que no se quede el papel, y que no se quede el papel, preparen también un hilo cáñamo, porque lo vamos a amarrar en las piernitas, para que selle y guarde todos los sabores que le vamos a incorporar, bien seco, entre las alas, entre las piernas, y se cocina por cada medio kilo de pavo, por 40 minutos, en el horno cuando está relleno, ok, vamos a ponerle una base con la toalla, para que lo podamos preparar y no ande bailando la manzanilla en la charola que lo vamos a preparar, y se deshiela por lo menos con 3 días de anticipación antes de que lo preparen, en la parte baja de su refrigerador lo bajan del congelador y ahí lo dejan por lo menos 3 días, ahora entonces amigos, lo que continúa es la mantequilla que preparamos, ya la probamos, quedó muy bien, con las manos súper limpias como andamos cocinando y lavando, traemos las manos más que limpias, bajo la piel, hay que hacer un espacio para que entre bien, ajá, ahora sí Clau, empezamos la embarradera, ¿no? sí, a ver mi amor, vas a quedar pero rico, chavo 8, chavo 8, embarrarle bien la pastita que hicimos, también entre las piernas, todo debajo de la piel, todo lo que se pueda, en lo que se está cocinando el relleno, estamos preparando esta parte, no hay nada como una embarración con la mannation, bueno vamos a terminar esta parte, ahorita seguimos, que se acabe esa, sí, tenemos que echarse hasta la parte de arriba, también, bien amigos, ya tiene media hora cocinándose esto, tiene media hora que estamos moviéndolo, si pudieran probar esto, está, ¿cómo está Clau? bien rico y si lo olieran, si lo olieran, está bien, aquí ahora le vamos a poner el pan que les dije, y aquí le vamos a poner un poquito de caldo de este que les dije, no mucho, no queremos que quede muy húmedo, lo van a integrar, con ese caldo que le puse fue suficiente, ya no más, aquí sazonan y se aseguran de que no le falten ningún condimento de los que le agregamos, y listo, ya está para rellenar su pavo, lo mejor de todo es, porque es cómo está de sabor, está delicioso, bueno ya está embadunado, lo vamos a picar, vamos a picarlo por varias partes, para que se le penetre la mantequilla también y resbale y entre ahí, y ahí también vamos a introducirle un poco más de la pasta que tenemos, y listo, vamos a comenzar a rellenar por la parte donde ve el pescuezo, yo creo que ya con eso, ¿verdad? y esa parte la doblas, así, y luego ya el centro, hay que reservar un poco del relleno, trata de subir esta parte, y luego las piernas, con un pedazo de cordón, déjame traer, que cierren lo más que se pueda, ¿sabes qué? abrázale acá, necesitamos que se cierre bien, hasta con su moño, ay papá, he hecho esa parte, ya tenemos su charola lista, donde lo vamos a cocinar, y en esta rejita, las alitas van hacia atrás, ahí la misma rejita te ayuda a voltear las alas, hacia abajo las alas, así, 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 ahí, ahí, ahí está, ya quedó listo, listo, que listo, nada más para la horneada, donde usted, mire, te déjame, ya quedó todo listo, y vamos a preparar todavía, a la hora de meterlo al horno, vamos a tener reservada un poco de mantequilla derretida con pimienta y sal, para barnizarlo por arriba todavía, antes de meterlo, aparte de esto que ya le pusimos, ahora, gracias, gracias, muy bien amigos, ya llegó la hora de hornear el pavo, acabo de derretir un poco más de mantequilla, como les dije, en el microondas, le voy a poner a esta mantequilla, sal y pimienta, su servidora dejó a temperatura ambiente el pavo, para que no tenga el contraste de lo frío con lo caliente, una hora, el cálculo, nada más, y con esto, vamos a, a ponerle a toda la piel del pavo, para que se dore bonito, que tenga sabor, más sabor todavía, aparte de la mantequilla que le pusimos también, por cada medio kilo que pese su pavo, deben de hornearlo, 40 minutos a 170 grados centígrados, y cada media hora, le van a agarrar con la brocha, de los jugos que vaya soltando, y lo van a barnizar, cuando suelte el jugo, le van a barnizar de abajo hacia arriba, colóquenle una hoja de papel aluminio, para que no se les queme encima, nada más sobrepuesta, ya lista esta parte, vámonos al horno, ya está precalentado, yo le calculo, porque ya ven que mi estufa no tiene, reloj, la perilla no tiene, en nombre sea de Dios señores, en nombre sea de Dios, que salga rico, miren amigos, así va nuestro pavo, ya casi toda la mantequilla que hice, ya se la puse, lo he estado barnizando con su mantequilla, ahorita ya lleva una hora y media, ya le puse su papel aluminio, y es fabuloso ponerlo sobre una reja, para que no se les queme de abajo, así está suspendido de la base, ahorita lo voy a volver a meter, así para que no se les queme, bueno amigos, este pollito ya estuvo, este pollito ya se cocinó, y quedó bien guapo, miren que tal, no le vamos a hacer el gravy, ni nada de ese rollo, para que, no yo creo que, no ya nos va a dar tiempo, ahí, les platicamos como está, gracias, manitas para arriba, compartan, besos, bendiciones, gracias.